Bueno, entonces de la sesión pasada entonces hablamos de lo que eran tipos de datos y les contaba un poco que la importancia de los tipos de datos fue algo que yo vine a descubrir como muchos años después de empezar en la carrera, como que al principio parecían esas cosas que es como sí, como hay un checklist de cosas que uno tiene que aprender y tipos de datos es una de esas cosas pero como que me parecía pero entre más tiempo pasa es algo que empiezo a sentirle como más y más cariño y a sentir que es cada vez más importante entonces como les contaba la vez pasada realmente y tal vez parte de lo que no hace que al principio conecte como tan como que no es tan claro porque es tan importante es que las ventajas suenan como chistosas o no es como ah listo tengo una manera de decir que una función toma un tipo de dato específico y tengo una manera de decir que una función retorna un tipo de dato específico y eso suena un poco como como poco poco útil e interesante pero de verdad que eso es demasiado es demasiado poderoso y digamos hay una vaina también en la que quiero ser claro y es que hay lenguajes en donde no existen los tipos de datos de la manera en que existen en Java tal vez JavaScript y Python son los dos programas más populares en donde en donde es claro que hay una visión completamente contraria a lo que es un tipo de dato y cada uno de esos lenguajes tiene tiene como una manera de verlo creo que se parecen un poco en general pero es una es un mundo completamente distinto o sea esto que les estoy mostrando de alguna manera es muy propio de Java es muy propio de lo que habíamos hablado es muy propio de la programación orientada por objetos pero no es la única manera de ver la programación existen lenguajes en donde los tipos de datos existen y esa es una cosa que sí es importante todos los lenguajes tienen el concepto de de tipos de datos y todos los lenguajes de alguna manera tienen el concepto de creer sus propios tipos de datos pero la manera en que eso funciona de alguna manera es totalmente diferente de hecho la diferencia más importante de alguna manera es que en Java los tipos de datos tienen nombre y entonces a veces uno escucha cosas de ese estilo hay tipos de datos nominales y eso básicamente significa eso como yo le puedo dar un nombre a los tipos de datos y como les puedo dar un nombre entonces yo puedo decir como esta función recibe un tipo de dato con este nombre y esta función retorna un tipo de dato con este nombre en todo caso eso es muy muy poderoso pero no no sería tan guau a menos que no existiera el concepto de constructores de alguna manera si ustedes me preguntan como listo yo escribo un tipo de dato ¿cuál es la parte más importante de los tipos de datos? el lugar mágico donde todo ocurre de alguna manera es en el constructor entonces de la vez pasada habíamos dicho que un constructor es básicamente un código que yo escribo que recibe parámetros y tiene la misión de crear un objeto darle valor a la información que contiene ese tipo de dato y darme esa información en una sola variable para que yo la pueda manipular como una sola entidad entonces hagamos un un proyecto y un poquito antes de empezar estaba pidiendo disculpas porque de verdad que yo trato de buscar ejemplos que no tengan que ver tanto con matemáticas pero los mejores ejemplos tienen que ver con matemáticas y obviamente es matemática de colegio no es nada súper avanzado entonces digamos que también hay una pequeña familiaridad que espero que ayude un poco a las cosas pero créanme que no no lo hago por torturar a la gente que no le gustan las matemáticas sino que pues hay cosas que son más sencillas con 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 matemáticas entonces bueno todo esto iba a hagamos un paquete que se llame geometría al final y como les digo pues siempre está bien como arrancar con un con un main como para que siempre podamos ejecutar el programa pero realmente lo que quería hacer era crear entonces hagamos un 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 paquete de modelos donde escribamos las clases que representan modelos dentro de nuestro dominio y voy a hacer una clase que se llama longitud entonces ¿qué es una longitud? una longitud es algo con lo que podemos medir y esa medida de alguna manera tiene que ser mayor que cero ¿no? sabemos que si algo mide cero es que no tiene longitud y claramente el concepto de longitudes negativas no existe entonces queremos crear un tipo de dato que nos ayude a modelar eso ¿sí? como ok esto es el resultado de una medida y claramente esa medida tiene que haber existido si no pues no sería una longitud entonces ¿qué atributos debería encapsular mi clase longitud? pues debería encapsular un boolean que represente la medida de mi longitud y acordémonos por el concepto de encapsulamiento todos los atributos que hagan deberían ser private todos si alguna vez tienen la tentación de hacer un atributo public sepan que hay una mejor alternativa que hacer un atributo public ¿sí? entonces la mejor alternativa es hagan los privados y hagan un método público que retorne ese valor y acuérdense lo bonito de todo eso es que la gente si el código que la gente escribe que yo escribo con esta clase siempre va a depender del método y el día de mañana que yo quiera cambiar el atributo y hacer otra cosa como la gente depende del método pues soy libre de cambiar la implementación de eso se trata el encapsulamiento si el atributo es estático pues hacen un método estático que lo regrese y eso esa parte de hagan atributos estáticos privados para tener un método estático público que retorne el valor es de esas cosas que siento que por mucho tiempo nadie hacía y hasta hace un tiempo empezó como a volverse claro que esa era una mejor idea entonces de nuevo les digo cosas que tal vez alguien les vaya les vaya a decir conozco gente hoy en día mejor dicho que dice que es una estupidez hacer un atributo estático privado y que tiene más sentido hacerlo público y de nuevo a veces la gente aprende cosas sin un contexto y entonces cuando el contexto cambia no son capaces de darse cuenta que tal vez las cosas ya no tienen tanto sentido pero bueno si se lo pueden aprender como una regla todos los atributos deberían ser privados dime Alicia eso que acabaste de decir me parece algo como que uno usualmente no lo ve y quisiera saber si si lo he pasado por alto y lo he usado o si de pronto entre las uy se te fue el audio te estaba escuchando allá si ya hay alguna librería como típica que usemos en Java que tenga atributos estáticos privados si no si no suelo como tenerla como decir oigás y eso se usa montones nos puedes contar algo de eso por favor si pero digamos que es un tema más allá de esto te voy a contar dos ejemplos optional que es tal vez algo que tú has escuchado y de nuevo para mucha gente no va a significar nada pero optional es una de esas librerías que tiene un atributo estático para representar un optional vacío y tú nunca tienes acceso a él si tú quieres llegar a ese atributo pues llamas a un método estático que se llama empty y digamos que si tú lees por qué es claro que el concepto de encapsulamiento no es solamente para atributos que no sean estáticos el concepto de encapsulamiento también es para atributos estáticos entonces ¿qué pasa? la forma en que tú en que esa librería opcional devuelve un objeto vacío en este momento es un atributo estático pero en el futuro puede ser que alguien diga como oiga ¿sabe qué? que brutos la verdad es que la mejor manera de representar esto era haciendo otra cosa y de nuevo como nadie tiene acceso a ese atributo estático pues van a seguir llamando a ese método estático empty para obtener un opcional vacío sin saber si eso viene de un atributo o viene de cualquier otro lado ahora mi segundo ejemplo es igualmente críptico para gente que está aprendiendo pero de todas maneras chévere que lo tengan ahí como de referencia la clase de collections en java hay todo un gran tema de programación que de hecho si ustedes me preguntan este bootcamp no llega a collections básicamente porque si bien es un tema fundamental siento que si uno entiende todos los otros temas que vemos en el bootcamp aprender de collections esperaría que sea fácil por cuenta de ustedes como les conté alguna vez mi afán con el bootcamp siempre era como que ustedes tengan bases para seguir aprendiendo porque en internet hay un montón de información eso eso no es no lo puedo negar pero la calidad de la información que se consigue es como proporcional a la complejidad del tema entonces entre más sencillo el tema es peor la información que se consigue las colecciones están en uno de esos umbrales en que creo que hay suficiente información buena en internet como para que uno trate de aprenderlo por sí solos pero yo creo que es el primer tema que uno debería aprender después de acabar este bootcamp como les conté el bootcamp no tiene la intención de enseñarles todo sería muy largo si tratara de enseñarles todo pero sí creo que lo pueden aprender solos entonces volviendo a nuestra historia hay un concepto que se llaman colecciones de alguna manera es el concepto de arreglos pero pero sí pero explotado como con un montón de dimensiones entonces una colección de alguna manera como un arreglo si mete un montón de elementos bajo un todo de modo que yo pueda decir como ok todos estos elementos sí los puedo los puedo tratar como una sola colección como una sola cosa pero pues si necesito sacar elementos también tengo acceso a ellos entonces toda esta vaina de colecciones como les digo es un tema gigantesco collections en Java tiene una clase en Java existe una clase collections terminado en S que tiene métodos que son que son que son utilitarios a las colecciones Dios mío se me trabó la lengua entonces sí hay un montón de cosas así como hay métodos en Arrays para ordenar arreglos y Arrays punto no me acuerdo cuál fue el otro Arrays punto copy bueno collections tiene métodos para hacer muchas cosas con las colecciones y una de las cosas que tenía collections era un atributo que representaba una lista vacía que es un tipo de colección y un conjunto vacío o un set vacío que es un tipo de colección y un map vacío que es un tipo de colección y Alicia eran así eran public static list y todo en mayúsculas empty underscore list igual a alguna alguna cosa y con el pasar del tiempo se dieron cuenta que eso que ellos habían hecho no era la mejor manera de representar una una lista vacía porque de hecho me imagino que lo que hicieron era inicializar alguna lista básica y resulta que las listas básicas son bastante sofisticadas hoy en día y es imposible crear una lista completamente vacía si utilizas un constructor de los tipos de datos normales que utilizas pero pues de nuevo ya habían hecho public static list empty list entonces no había otra opción y cuando se dieron cuenta que no era la mejor manera de representar eso entonces efectivamente hicieron métodos públicos estáticos que se llaman empty list empty set empty map y por debajo devuelven una implementación de lista que realmente es vacía si entonces va el mismo concepto de encapsulamiento cuando ellos hicieron public static bla 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 se casaron con lo que había ahí y ya no lo pueden cambiar porque va a haber gente que depende de todo eso en cambio cuando lo vuelves un método estático de nuevo el método es cualquier cosa entonces te ganas un montón de flexibilidad que de otra manera perderías entonces yo sé de nuevo esta es una de esas cosas que como por 20 años todo el mundo hacía los atributos estáticos públic y les estoy diciendo que no creo que sea lo mejor entonces puede ser contencioso pero el concepto de encapsulamiento es el mismo entonces acostúmbrense tal vez a hacer todos los atributos privados y solo si alguien necesita conocer esos atributos entre comillas porque de nuevo puede ser el concepto lo que quieran encontrar no importa la implementación específica pues hagan un método público pero bueno me desvío un poco de toda la cosa entonces tengo mi clase tengo el nombre de mi clase tengo un atributo y aquí también viene una parte que me parece que es súper importante entonces antes habíamos hablado de listo yo tengo puntos que de alguna manera son dos atributos que debería mover como uno solo pero en longitud solo tengo uno entonces uno se puede preguntar ah para qué hago un tipo de dato en longitud si realmente es uno solo ¿sí? porque ni yo porque puse boolean que pena de dos sí pero si es uno solo pues ¿por qué hacer un tipo de dato? entonces esta es la parte que que les digo que esta es la la salsa secreta de todo el concepto de tipos de datos entonces listo cuando yo cuando a mí me dicen listo su método recibe un double pues yo me pongo a pensar ¿qué es un double? un double es un número real que puede tener o no un punto decimal y puede tener o no cifras decimales y puede ser cero y puede ser negativo y no porque tenga el nombre longitud tengo que saber desde el principio como ah claro eso sí eso tiene ciertas garantías como que puedo dar por sentado que eso va a ser positivo pues porque sí double no significa eso entonces ¿cómo hacemos para dejar claro esas cosas? entonces habíamos hablado de los constructores y habíamos hablado que los constructores tienen visibilidad tienen el identificador es el mismo de la clase es exactamente el mismo de la clase si yo no hago eso de hecho por ejemplo si yo hago esto le pongo l minúscula eso ya es un error porque para él esto no es un constructor y si esto es un método necesita un tipo de valor de retorno entonces tiene que ser exactamente el nombre de la clase y él dice ah ok eso es un constructor y habíamos hablado que el constructor que más tiene sentido para una para cualquier tipo de dato es un constructor que reciba como parámetros el mismo número de atributos con el mismo tipo de dato esto podría ser llamado de cualquier forma si o sea no sé de hecho podría llamarse de cualquier forma lo importante no es el nombre lo importante es más como ok si hay un atributo double entonces esto debería ser un parámetro double si hay un atributo double y uno string entonces el constructor debería recibir uno double y un string y por qué es tan importante pues porque yo lo que quiero hacer es poder inicializar mis atributos mediante lo que me hayan pasado en el constructor y así suelto se ve rarísimo porque es como y esta vaina de dónde sale entonces claro la cosa es si yo voy a cualquier parte de mi de mi aplicación y le digo ok quiero crear una longitud entonces ahí ya le puedo pasar el valor double él llama al constructor coge ese double el valor de mi atributo lo enlaza a ese parámetro y después de haber hecho esta línea ya tengo una variable que tiene el valor 1.0 en su atributo y ya puedo hacer lo que yo quiera hacer con esa variable entonces eso es lo importante pero como yo puedo tener muchos parámetros y cada parámetro puede ser del mismo tipo si puede ser que yo tenga dos double entonces la convención que todos los programadores han usado es pues llame al parámetro igual que el atributo al que quiere enlazar para que escribir el código sea fácil si yo tengo dos double que se llaman foo y otro double que se llama bar es como bueno y cuál con cuál inicializo un atributo que se llama medida con foo o con bar entonces si es como para una convención fácil de usar es como ah ok claro el parámetro medida va con el atributo medida obviamente este medida si de alguna manera es un medida suelto este medida de acá como su nombre de alguna manera lo dice es la medida que pertenece a este objeto que estoy construyendo entonces se llaman iguales pero pues representan cosas completamente diferentes listo pero eso era lo que habíamos visto de alguna manera la vez pasada entonces cuál es la salsa secreta de todo esto la salsa secreta de todo esto es que el constructor puede validar sus parámetros y puede decir oiga esta medida con la que usted espera construir una longitud es inválida y si es inválida hacer algo significativo entonces cómo se ve la validación de esos parámetros entonces necesitamos hacer una pregunta nuestros amigos if al rescate y preguntamos si el parámetro es o no es válido en este caso nuestro parámetro es válido realmente qué pena es inválido si la medida es menor o igual a cero no dijimos una longitud de cero no es una longitud porque la longitud es algo con lo que yo pueda medir y pues nada va a medir cero y si algo mide cero no existe listo y esta es la parte en donde van a ver un montón de sintaxis rara y la primera vez es raro de hecho creo que en alguna parte habíamos hecho algo parecido pero la clave de todo esto es que yo frente a una medida inválida lanzo una nueva excepción y excepciones son este concepto también súper grande y sofisticado del cual sólo vamos a hablar esta parte de los constructores y hay una excepción que ya trae Java que se llama Illegal Argument Exception entonces mi recomendación es cuando vayan a validar parámetros de constructores lancen esta excepción y hay otra que se llama Illegal Estate Exception lancen alguna de esas dos excepciones con que ustedes lancen siempre esas dos excepciones están haciendo muchísimo más de lo que mucha gente hace y de nuevo excepciones es un tema grande en donde uno puede aprender un montón de cosas chéveres pero al menos es importante como conocer que existe este Illegal Argument Exception y que eso es lo que uno debería hacer cuando el parámetro de un constructor no sea valid ¿sí? ¿qué significa Illegal Argument Exception? significa literalmente oiga usted me está pasando un valor que es ilegal ¿sí? básicamente entonces de nuevo el nombre es importante la persona que trate crear una longitud y reciba esta excepción va a decir ay qué bruto y usé una medida que es ilegal claro que el programa me va a regañar algo malo tiene que pasar listo ahora todas las excepciones tienen una cosa y es que yo puedo además de lanzar la excepción crear un mensaje error y si ustedes me preguntan hoy en día después de como 15 años de hacer software qué habilidad hubiera querido que alguien me dijera que era muy muy importante desarrollar a través de mi vida es crear mensajes de errores que sean útiles entonces ¿qué es un mensaje error útil? si usted me está diciendo programa que yo usé un argumento que no es válido ayúdeme a explicar por qué no es válido no es suficiente con que usted me diga oiga es ilegal porque puede ser que yo no esté seguro de que es legal y que es ilegal entonces un buen mensaje error es un mensaje número uno que me explica qué pasó y algo que es diez veces más importante y se los aquí y ahora yo he utilizado programas por los cuales la gente paga millones de dólares en licencia que tienen pésimos mensajes de errores y digamos otra vez si la gente paga millones de dólares por usarlos y huepuchas y los mensajes de error son malos entonces de nuevo es un problema generalizado entonces bueno vamos a crear una variable mensaje que es básicamente un string y voy a usar mi clase favorita para crear strings string.format entonces qué fue lo primero que dijimos ay es que qué pena estoy saltando de un lado para otro entonces dos cosas muy importantes de un mensaje error número uno que falló entonces la medida no puede ser cero o negativa podría también decir la medida debería ser positiva sí otra vez no hay diferentes maneras de dar la información no digo que uno tenga que ser un experto en hacerlo de la mejor manera posible pero al menos explíquenlo sí puede ser que haya una forma más fácil de explicar la voz pero al menos digan qué es lo que pasó entonces claro la medida no puede ser cero negativa ya me explica claramente cuál fue el error porque estoy lanzando esta excepción y uso la palabra lanzar porque literalmente en programación esa es la palabra mágica que tengo que utilizar bueno y la otra parte muy muy importante que de nuevo por eso fue que me desvía a que el software hoy en día que vale millones de dólares la embarran algo tan fundamental es díganle al usuario cuál era el valor que rompió la regla sí entonces sí a veces también es como ah bueno listo sí el cuchiflí no es válido porque tal cosa y es como pero venga y cuál es el valor del cuchiflí o sea como muéstreme no solamente dígame por qué falló sino ayúdenme a entender en contexto por qué lo rompí entonces lo más sencillo del mundo el valor ingresado fue entonces acuérdense que estos porcentajes lo que hacen es servir de alguna manera como como un lugar donde yo le voy a decir a Java como ok aquí quiero que meta información a ese string y obviamente esa información es la medida que viene del constructor la medida que viene del constructor se llama medida ¿no? entonces la medida no puede ser cero negativa el valor ingresado fue y me muestra el valor y ya tengo claro por qué falló y ya tengo claro en contexto ¿sí? qué fue lo que disparó ese error listo una vez que tengo un mensaje bonito creado entonces el mensaje es parte del constructor de la sección y con eso completo completo todo este asunto volvámonos acá entonces hagamos una cosa que la vez pasada les había mostrado hagamos el código que yo pueda ingresar valores desde el teclado ay ay ya sé que estoy haciendo mal que no le estoy diciendo new listo importalo y digámosle acá que mientras que haya un siguiente token entonces voy a hacer voy a leer el siguiente double que tenga en la entrada estándar que es el teclado voy a construir mi longitud con ese valor que ingresé y hagamos algo acá bueno imprimamos la longitud y hagamos algo aquí bien rápido digámosle a esto que me regale un toString también se acuerdan de la vez pasada habíamos visto que siempre que yo le digo a Java que imprima un objeto como en este caso longitud él llama al método toString entonces bueno todo esto a que va entonces metamos valores válidos entonces yo le digo 2.0 no hay ningún problema 3.0 menos 10.15 ah bueno si entonces claro menos 10.15 es un doble válido pero no es una longitud válida entonces que pasa efectivamente el programa se detiene y esta es la parte fundamental de todo esto cuando yo trato de construir objetos que no son válidos el programa no sigue ejecutando esa es la parte más importante de todo esto de hecho también les puedo contar aquí a modo de chisme la razón más común por la cual los programas que ustedes utilizan fallan es usualmente porque la gente no hace esto que les estoy diciendo no lanza excepciones que acaben el programa entonces eso puede sonar contradictorio les estoy diciendo que fallan porque la gente no hace esto pero si hicieran esto el programa fallaría eso es raro resulta que si esto pasa y yo veo que esto estalla y que detiene el programa es muy probable que encuentre el error antes de que el programa llegue a manos de mis usuarios entonces si usualmente como se hace el software hay un equipo de desarrollo hay un equipo de QA y está el cliente el cliente puedo ser yo mismo si yo hago un producto pues yo de alguna manera sería yo me refiero a la compañía para la que yo trabajo es el mismo cliente pero el cliente también puede ser externo entonces desarrollo hace el código cuando lo cuando lo dice está terminado entonces se lo pasa a alguien más del equipo de pruebas y el equipo de pruebas es el que se encarga de decir ah ok voy a probar diferentes escenarios para saber que el programa está haciendo lo correcto y una de las cosas que debería hacer el equipo de pruebas es decir ah ok qué pasa si yo hago una longitud que no sea válida entonces de nuevo si esto es ruidoso escandaloso termina el programa es muy probable que el equipo de pruebas se dé cuenta del error en este caso digamos que el error es medio obvio entonces podrían decir no pues claramente se iba a dar cuenta de todas maneras pero en la medida que uno empieza a hacer software más sofisticado se vuelve más difícil eso de hacer un error y que sea obvio 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 entonces cuál es la manera obvia de ver el error que el programa se detenga si todo el mundo se da cuenta cuando el programa se detiene si eso no hay forma de ocultarlo si porque literalmente me toca hacer un esfuerzo grande por volver a hacer que el programa funcione entonces esa es la razón por la cual siento que es súper importante lanzar una excepción y hay otra parte pero de nuevo esto no es tema de ahorita pero al menos yo debería lanzar excepciones en mis tipos de datos y como se dan cuenta entonces el programa se detiene me dice oiga se lanzó un ilegal argument exception y miren tan bonito tengo un mensaje error que me dice la medida no puede ser cero negativo el valor ingresado fue menos 10.15 y si yo leo el código puedo decir claro listo esto estaba viniendo desde el teclado seguramente el usuario ingresó el número que no sea válido tal vez sería bueno antes de pedirle al usuario que ingrese un número recordarle que este no puede ser negativo porque si no si entonces de nuevo del hecho que estalle el programa y se detenga me ayuda seguramente corregir el error si entonces hay gente que dice no es que esto es una terrible experiencia para el usuario entonces lo mejor es que usted trate de hacer algo al respecto y pues obviamente si yo construí una longitud con un valor inválido no hay nada que hacer no hay una forma de recuperarme de eso no hay una forma de tratar de ignorarlo y seguir adelante porque sigue siendo el problema de que la longitud no es válida y también para que tengan historias que a mí me hubiera gustado que alguien me contara aunque obviamente esta historia es de la vida real pero pasó mucho tiempo después de que yo me gradué una vez en que la NASA lanzó un módulo lunar hacia la luna y la idea era que el módulo lunar aterrizara ya no me acuerdo si era la luna o Marte alguna de las dos pero igual cualquiera es grave y la idea es que aterrizara el módulo lunar soltara un robot que iba a tomar un montón de fotos y esas fotos se iban a utilizar para para qué para estudiar la superficie del yo creo que era la luna pero podría estar equivocado resulta que ese el software que hacía que porque obviamente el módulo lunar no iba a una persona era una cosa mucho más pequeña entonces había un software que estaba escrito para decir ok si vaya navegando hasta esta posición cuando llegue a esta posición tiene que liberar tanta cantidad de de gas para poder frenar y vaya bajando a esta velocidad que es una velocidad en donde si usted va a ir bajando pero no se va a estrellar y el software tenía un error y al final el módulo lunar se estrelló contra contra la luna técnicamente el error es que alguien tenía una medida tomada en pies y el otro parte del código esperaba que esa medida fuera en centímetros entonces por un lado devolvían un valor en pies y el otro asumía que eran centímetros y si se acuerdan un poco un pie es como 24 centímetros entonces claro pues cualquier medida que estuviera en pies y yo interpretara en centímetros pues era completamente distinto total el módulo lunar se estrelló y siento que tiene que ver un poco de nuevo con toda esta vaina de seguramente si yo hubiera tomado la dedicadeza de de validar el software de alguna manera pues ese software nunca hubiera llegado a la luna si entonces yo estoy de acuerdo que esto no es bonito para que un usuario lo vea pero como les digo yo hago esto para que el equipo de Cuba lo vea y el equipo de Cuba diga oiga hay que cambiar el código si el código este este método está retornando un valor que no es el valor que yo estoy esperando y seguramente hay un error en el código y alguien hubiera dicho claro que brutos es que acá estamos esperando esto en centímetros y esta cosa de acá lo está calculando en pies y todo hubiera sido hermoso divino pero sí pero no hacer estas cosas cuestan si tienen un costo realmente entonces bueno esto es como les decía la salsa secreta de de los tipos de datos entonces ¿qué pasa? si yo sé que esto sucede cuando yo trato de construir un método resulta que si yo en algún lugar de mi software digo ay ¿sabe qué? quiero recibir una longitud esta longitud ya es válida yo no tengo que validar nada yo no tengo que decir acá if l punto medida es mayor que cero porque el constructor ya lo está validando por mí entonces cualquier método los miles de millones de métodos que puedan utilizar longitudes no tienen que hacer las validaciones las validaciones ya están dentro de longitud entonces ¿qué significa eso? que todo el software que utilice longitud es más robusto solo porque esa clase protegió las invariantes ¿sí? y de nuevo es increíble o sea esto que les estoy diciendo es que uno debería validar lo mismo ¿no? módulo lunar como oiga tal vez deberíamos validar que la longitud sea mayor que cero como para que no se estrelle el módulo lunar a la gente se le olvida y se le olvida un poco también porque es engorroso es jarto entonces de nuevo ¿sí? solo con coger todo eso y moverlo al tipo de dato ya los miles de millones de funciones son más seguras y más robustas ¿sí? por el hecho de que ya no tienen que hacer esa validación ellos mismos eso que les estoy diciendo es increíblemente poderoso en programación entonces por favor siempre que creen una clase piensen en las invariantes que tiene esa clase y protejanlas en el constructor solo con eso les aseguro que el 95% de errores en producción que yo he tenido que vivir se hubieran solucionado donde alguien hiciera esto y lo que les digo obviamente la solución es como ah claro ¿sí? alguien me está dando mal el dato espera y revisamos y echemos la pita para atrás y veamos cuál es el error del código entonces claro el error del código es nunca le estamos diciendo al usuario que ingrese un número positivo no nos importa si es positivo o no igual lo estamos usando entonces yo puedo ir al código y decir ah listo lo voy a solucionar le voy a decir al usuario oiga necesito que ingrese un número que sea positivo y esto nunca lo tendría que ver el usuario en ese caso entonces bueno esa es la salsa secreta y como les digo es demasiado importante que se acostumbren a hacer eso y les voy a dar de nuevo malas noticias la gente no lo hace gente que lleva 10 años programando que conozco jamás hacen esto en su vida a pesar de que de nuevo es como esto no es no es ciencia cuántica no es el libro avanzado de programación esto de alguna manera es algo que nos enseñan a todos en programación básica pero es una de esas vainas que si ahora de nuevo es engorroso si ahora uno podría discutir lo engorroso de las cosas pero la gente no se acostumbra a usarlo porque es un poco engorroso o sea para un atributo es ligeramente engorroso ahora imagínense que esto fueran 2, 3, 4 imagínense que para cada atributo tuviera que escribir un if que creara un mensaje error que lanzara se vuelve un poco engorroso se vuelve un poco engorroso y hay formas de mitigarlo hay librerías que ayudan a mitigarlo pero de nuevo pues eso es un poco más el tema de manejo de errores manejo de errores se sale del alcance de este bootcamp pero entonces sepan que yo creo que lo mejor que ustedes pueden aprender es proteger sus invariantes y de nuevo no sé si les dije ya que es una invariante una invariante es básicamente una característica de un objeto que yo puedo decir que es cierta durante toda la vida de ese objeto entonces yo puedo decir la invariante del tipo de dato longitud es que su medida es siempre positiva eso es cierto cuando cree el objeto no importa todo lo que yo haga con ese objeto todas las manipulaciones que lo haga puedo estar seguro que siempre 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 la medida va a ser positiva entonces bueno yo les digo protejan sus invariantes pero no se les haga raro si número uno van a encontrar gente que no lo hace y de nuevo no es o sea no es que nosotros seamos hippies y hagamos cosas locas es que de verdad la gente es muy perezosa y ya perezosa a un nivel tóxico y es probable que tengan un poco de resistencia yo tuve una vez una discusión con una persona que me decía que no estaba de acuerdo en hacer estas cosas y de nuevo uno se da cuenta un poco que es como como la inercia de lo que han hecho por mucho tiempo como que no pueden entender como oiga claro yo lo he hecho por inercia pero pues tal vez no era una buena idea entonces puede ser que encuentren un poco de resistencia pero pues de nuevo no ustedes pueden defender su caso y quedar tranquilos con que ustedes defendieron lo que creyeron que era lo correcto de alguna manera casualmente después la persona que me peleó por esas cosas después encontramos que había un error gravísimo por no validar y al final pues tuve que volver a poner la validación ahí entonces digamos que el tiempo me dio la razón de alguna manera entonces listo yo creo una clase fracción y digo ok que invariante tiene fracción ah claro las fracciones no pueden tener denominador cero pongo un if que me diga claramente como ay si esto este denominador no puede ser cero y a veces hay cosas que uno puede decir como pues no la verdad no se me ocurre una una invariante entonces pues listo no tienen que validarlo pero siempre no se les olvide preguntarse si realmente hay una invariante que que deban proteger y ahorita les voy a enseñar una que es menos obvia para proteger pero usualmente uno siempre tiene como una invariante que proteger bueno entonces todo eso era lo que quería contarles sobre sobre invariantes listo ahora sigamos con nuestros ejemplos ligeramente matemáticos cuéntame Karen tengo la duda de yo puedo poner más como más validaciones validaciones sí todas las que tú quieras esto podría tener un i y decir como diremos que sea menor que esto pero mayor que esto o literalmente si tienes varios atributos sí lo importante Karen siempre es que tú puedas dar sí las garantías de que las invariantes las protegiste cómo hago para saber las invariantes entendiendo muy bien el modelo de sí como la clase que estás modelando el dominio al que perteneces entonces por ejemplo también una de esas una de esas profesiones que existen en la cuando uno hace software es una cosa que se llama un business analyst un analista de negocios y un analista de negocios es un poco la persona que hace eso va se reúne con el cliente trata de entender el dominio sí el dominio en el que el cliente tiene el problema que quiere solucionar con el software y entonces dice ah claro mire sí esto es una longitud esto es lo que es importante una longitud esto es lo que es un UPS esto son las cosas importantes entiende todo el dominio y de alguna manera el business analyst es en el que en algún momento debería decir como ah ok esto es las invariantes de una longitud y el business analyst obviamente no es una persona técnica es nuestro deber coger esas invariantes y traducirlas en código ahora quiero ser claro no es que no es que el dominio los dominios estén llenos de invariantes de nuevo si digamos esta cosa de longitud se presta muy bien porque hay una que tiene un poco de sentido para todo el mundo pero puede ser que ustedes digan como no pues que que invariante puede tener este este objeto pues ninguno y de nuevo aquí lo importante es que siempre se pregunten que invariantes debería proteger y si no hay ningún invariante pues listo no no tienen que hacer nada ahora vuelvo les digo hay una invariante que ahorita les voy a mostrar que es súper mega importante y eso sí creo que es universal a casi todas las clases pero si no si el business analysis dice como oiga una longitud es esto tiene estas invariantes y son tres pues sí o haces un mismo if aunque por ejemplo miren usualmente eso de nuevo volvamos a a veces es engorroso esta cosa de las invariantes el mensaje error o sea si yo trato de hacer demasiadas validaciones acá puede ser que el mensaje error ya no sea tan fácil de entender entonces siempre si traten de de enlazar el lo que están validando y el mensaje error para saber que tiene sentido entre otras cosas volviendo a experiencias que yo he tenido que me ha que me han enseñado cosas importantes siempre que escriban un mensaje error véanlo en acción para que ustedes mismos se pregunten si el mensaje es suficientemente claro entonces que que le pasaba al carlos arrogante de hace 20 años de hace 20 años de hace 12 10 años el arrogante de carlos sobregón decía ah pues voy a poner la longitud no pudo ser creada y yo decía pues es que eso es re claro si es claro que es lo que está pasando y claro cuando uno lo ve en acción y lo ve acá si oiga venga pero me dice que la longitud no pudo ser creada pero no no sé por qué si y como les digo puede ser que uno diga como oiga las medidas si es obvio porque una medida no es válida pero nunca crean que nada es demasiado obvio si entonces explíquenle bien a la persona entonces eso fue una cosa que yo fui aprendiendo con el tiempo como cada vez que yo veía un error un mensaje error mío decía oiga que mensaje error tan pendejo no dice nada que yo le diga a alguien la longitud no pudo ser creada no ayuda a nadie entonces claro la medida no puede ser no puede ser cero negativa el valor ingresado fue ok ya entendí todo lo que tengo que entender para eso y como les digo esta es una de esas habilidades en que me hubiera encantado que alguien me me hiciera énfasis en decirme oiga pilas esto es muy importante esto va a ser muy importante para su vida profesional si de verdad hay una diferencia gigantesca gigantesca entre hacer buenos mensajes de error y no hacer buenos mensajes de error bueno entonces ahora eh hablemos de otra cosa bonita que tienen los constructores y de nuevo me voy a ir del reino de las longitudes pero me voy a quedar un poco en el reino de la matemática de alguna manera entonces habíamos hablado yo puedo tener un punto y mi punto tiene dos atributos y yo le puedo decir a mi lo más de bonito y hermoso que me cree un constructor público como les conté el super lo pueden ignorar por ahora literalmente no está haciendo nada entonces lo pueden quitar y va a funcionar igual y le voy a decir a esto que eh necesito sí creo que bueno no mentiras no sé si lo necesito o no pero vamos a devolver el método distancia que habíamos hecho en el pasado y voy a voy a hacerlo un poco más abreviado de lo que usualmente lo haría espero me perdonen pero por cosas de tiempo pues no me quiero demorar mucho entonces esto es la diferencia de x al cuadrado entonces esto menos esto y esto lo puedo elevar a la 2 entonces listo ahí está x2 menos x1 al cuadrado y esto es más más pau de y menos otro y elevado al cuadrado bueno y si se me fue algo mal me disculpan pero digamos lo importante no es si la fórmula de distancia está o no está y que quede claro que jamás les recomendaría escribir la función distancia así debería haber una variable bonita para cada uno de esos pasos pero me demoro un trisito más haciendo esto y no es la idea listo entonces tengo el concepto de punto y hablemos de un círculo entonces ¿qué pasa? de alguna manera en geometría me enseñaron en geometría euclidiana por cierto en geometría algebraica ya no me acuerdo como se llama eso Dios mío me enseñaron que un círculo es básicamente un punto y una longitud y entonces si yo cojo ese punto y esa longitud y trato un círculo y hago una raya que mantenga esa distancia pues eso me genera un círculo entonces puedo pensar que naturalmente un círculo es es un punto que es el centro y es una longitud que es el radio listo esto no lo había dicho específicamente la vez pasada pero acá lo vemos un tipo de dato puede ser cualquier cosa entonces no tiene que ser strings booleans int strings etc también pueden ser puntos longitudes si y a esto usualmente esto tiene un nombre bonito composición creo que se llama si como ese yo puedo generar tipos de datos más complejos a partir de tipos de datos más simples entonces si ya tengo un punto ya tengo una longitud puedo definir un círculo en términos de ellos no hay ningún misterio entonces hagamos exactamente lo que habíamos hecho anteriormente tengo un constructor que tiene el mismo número de parámetros que de atributos y obviamente del mismo tipo entonces tengo un punto y una longitud de atributos pues tengo un punto y una longitud de de parámetros y de nuevo los llamo igual para facilidad y de nuevo los igual ¿no? nada especial hasta ahí bueno entonces aquí viene la parte que les decía esta es la invariante que seguramente pueden proteger en en su código cuando no hay ninguna invariante entonces ¿qué invariante tiene un círculo? el punto puede ser cualquiera y la longitud ya sabemos que va a ser positiva digamos que no hay mucho más ahí pero en programación existe una cosa que se llama nul y hay un montón 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 de cosas que hablar de nul y vamos a hablar de nul con calma pero por ahora sepan que nul es un dolor de cabeza increíble digamos que nul fue una de esas cosas que se inventaron para algo y la gente lo empezó a usar para otra cosa y de nuevo eso se salió de control entonces resulta que hay una manera en que yo a pesar de que el constructor diga oiga deme un punto y deme una longitud existe una manera en que la gente puede llamar a mi constructor y no darme un punto o no darme una longitud entonces cuando eso pasa si estoy en el mismo problema que les había dicho de antes de tener una longitud que no es válida si yo sé que un círculo es un punto y una longitud y usted no me da un punto y una longitud pues básicamente el círculo no es válido pero no hay una manera fácil de evitarlo con las Java actualmente no tiene una forma fácil de que yo pueda evitar que me den ese nul nul de alguna manera representa eso nul es como no existe un punto o no existe una longitud pero Java lo trata de una manera que no es fácil saber que realmente no existe sino que parece que sí existiera total Java desde hace un un tiempo me ofrece este método lo más de bonito que lo que hace es yo le paso un un objeto y revisa que no sea nulo y si no es nulo lo retorna de modo que yo pueda hacer la asignación que estaba haciendo ahorita conceptualmente es esto esta misma asignación pero el código me ayuda a verificar que no sea nulo y vamos a hacer lo mismo de acá y acá me equivoqué en el método radio yo ahí ya tengo un constructor que revisa la invariante de que el punto no sea nulo y la longitud no sea nula y de nuevo eso puede sonar como raro como oiga pero porque alguien trataría de llamar al constructor de círculo si no tiene un punto o no tiene una longitud si ellos saben pues que un círculo es un punto en la longitud y de nuevo hay un montón de cosas que uno puede hablar de nul que no vienen al caso en este momento pero acuérdense que hay una manera de proteger la invariante de que los parámetros no sean nul es esta miren que es mucho más bonito que escribir el if que estábamos escribiendo antes inclusive hay una forma que yo le puedo pasar un mensaje de error en caso de que sea nul lo que pasa es que en este caso el mensaje de error por defecto ya es bastante bueno entonces no hay mucho que uno pueda agregar usualmente entonces veamos como se ve esto también bueno esto si no lo puedo representar tan fácilmente así pero de nuevo voy a crear un círculo llamémoslo c1 porque tengo muy poca imaginación hoy en día de hecho miren que ahí está el nul ahí apareció el nul cuando yo le digo al id que autocomplete como el id no sabe de dónde va a salir el punto y de dónde va a salir la longitud él me pone este nul como un placeholder como oiga acuérdese que esto lo tiene que después cambiar y si ven pues el código ya no regaña pero esto es lo que no debería pasar nunca entonces hagamos un centro que esté en en cualquier lugar realmente nada de esto tiene un significado especial cualquier punto sí por ejemplo miren punto punto sí es un tipo de dato que no tiene invariantes los puntos pueden tener coordenadas negativas cero positivas entonces hay casos en donde realmente los tipos de datos no tienen invariantes pero como les digo hay que pensar si eso es cierto o no o sí o más o menos pero bueno creamos nuestro punto ya dije que creamos nuestro punto y el radio de esto va a ser new new longitud y 5.0 y ya podemos construir nuestro círculo ay sí primero iba la longitud ¿verdad? y esto es el radio y ya podríamos hacer algo con ese objeto entonces acuérdense esto significa que voy a llamar al método toString de círculo en este caso círculo no tiene un método toString como no tiene un método toString va a utilizar el toString de object que es horrible de hecho para que se acuerden cómo se ve esto es lo que imprime no muy útil entonces ¿qué podemos hacer? podemos implementar nuestro propio método toString quedémonos con el método que me regala el IDE que es bastante bueno y como esto va a llamar el toString de punto y el toString de longitud pues también tenemos que estar seguros que esto tiene un toString y eso también conecta con algo que les dije la vez pasada siempre agreguen un método toString a todos los objetos de su dominio de verdad es súper mega importante que yo pueda ver esto por pruebas unitarias por debug por pruebas manuales que ustedes hagan hay demasiadas demasiadas ventajas en tener un método toString en los objetos del dominio que ustedes tengan hay otras clases que uno hace que tal vez no lo necesitan pero en este caso sí entonces creé un círculo que tiene un centro que es un punto con x igual a 1 y y igual a menos 2 y un radio que es una longitud que tiene una medida de 5.0 es súper claro que estoy haciendo entonces si por alguna razón hago esto y de nuevo suena tonto pero porque es tan bruto Carlos de poner un nul ahí en Java a veces no es fácil saber que estoy usando nul entonces efectivamente mi mega método de requires no nul lanza un null pointer exception y de nuevo no no necesito mucho más mensaje mucho más mensaje que esto me dice me dice que que es nulo digamos que tal vez ahora que lo leo se acuerdan que les dije que es importante leerlo no es claro cuál atributo fue el que quedó nulo no no de hecho no solamente me dice ah bueno no me dicen la línea 11 mentiras la línea 11 es la que está haciendo centro entonces sí pero tal vez uno podría agregar un mensaje que diga centro centro no nulo ¿saben qué? no me acuerdo es dónde va el mensaje pero aprendámoslo aquí en vivo y en directo dónde va el mensaje el mensaje va al final muy bien entonces algo así como centro no debe ser nul y acá también radio no debe ser nul y ahí efectivamente es súper mega obvio ¿eh? donde estuvo el error y todo es divino y hermoso bueno entonces cerrando el tema de invariantes listo las invariantes pueden ser literalmente algo sobre ok revise que el valor sea específicamente algo y de nuevo eso tiene que ver con tengo que conocer el dominio que estoy modelando en una empresa grande hay un business analyst que se toma la molestia de hacer esto si en la empresa no hay un business analyst o están haciendo algo para ustedes mismos tienen que tomarse la molestia de entender el dominio que están tratando de modelar ¿sí? no hagan no hagan cosas raras pues porque ¿sí? obviamente si no entienden bien lo que están modelando pues nunca podrían hacer cosas de ese estilo acuérdense que hay clases que puede que no tengan realmente ninguna invariante pero si utilizan si tienen atributos que a su vez son tipos de datos acuérdense que al menos deberían proteger la invariante de que no sean nulos bueno eso es todo lo que tienen que aprender de invariante realmente es un tema como pequeño de alguna manera pero bueno entonces ahora ¿qué pasa? hay gente que cuando está haciendo problemas trigonométricos con círculos en algún momento dice como oiga ¿sabe qué? yo no sé la longitud del círculo pero sí conozco uno de los puntos que pertenece al círculo ¿sí? entonces no tengo inicialmente la información de el punto y la longitud pero sí tengo dos puntos uno que es el radio y uno que es un punto que pertenece entonces alguien puede decir ah pues es facilísimo si usted halla la distancia entre esos dos puntos puede hallar la longitud y esa longitud es el radio y a pesar de que tiene dos puntos pues podemos crear el centro podemos crear el círculo ¿sí? entonces hagamos algo acá entonces punto en el círculo y digamos que por análisis llegamos a la conclusión de que este punto de nuevo ¿no? el valor no es importante pero bueno ese punto hace parte del círculo entonces yo puedo decir listo la medida la medida del radio sería la distancia del centro a el punto en el círculo y voy a crear la longitud con esa medida y listo solucionado el problema ¿no? de nuevo no necesito que entiendan mucho de círculos y de puntos lo que necesito que entiendan es hay dos maneras de crear círculos ¿sí? la la canónica digamos la básica la la de toda la vida es punto más longitud pero a veces también pasa que yo conozco los dos puntos y efectivamente hay una manera de con los dos puntos encontrar la longitud que nos devolvería a ok ya ya puedo que pena que mi mouse está molestando un poco entonces me pone a sufrir ¿sí? ya puedo volver entonces a construir mi mi círculo listo ahora esto lo tendría que hacer en todas las partes en donde esté haciendo algo y solo tenga los dos números ¿sí? me toca acordarme como ah claro cuando tengo dos números 12 puntos entonces estos son los pasos que puedo hacer eso tiene más sentido que lo escribamos en código entonces resulta que una clase puede tener muchos constructores y de hecho yo diría que entre más constructores tengo una clase mejor porque es una clase que es más flexible de ser usada en diferentes tipos de escenarios entonces voy a escribir lo que sería la forma ingenua de hacer otro constructor de círculo entonces también es también es público porque de nuevo quiero que lo llame en todas partes también se llama círculo porque todos los constructores tienen que llevar el nombre de la clase y lo que va a cambiar son los parámetros que recibe entonces centro y punto en el círculo y de nuevo se podría llamar cualquier cosa estoy tratando de ponerle un nombre que sea fácil de acordarnos entonces si esto es válido y no solamente es válido sino que es deseable es deseable que yo pueda construir los objetos de diferentes maneras y volvamos al mismo punto a veces no tiene sentido ¿sí? ¿de cuántas maneras puedo crear un punto? tal vez solo de una ¿sí? por lo menos yo solo conozco una pero si yo conozco diferentes maneras de construir mi objeto vale la pena escribir diferentes constructores y como les digo entonces todo esto que hice acá se repite una sola vez dentro de la clase de círculo y sí pues básicamente eso como que evito la repetición de ese código por muchas partes a veces digamos la gente no se acuerda bien qué es lo que tengo que hacer para llamar cómo puedo hallar la distancia entre los dos círculos entonces de nuevo todo queda en un solo lugar y eso está bien entonces de nuevo la forma ingenua por favor no hagan esto en casa entonces sería hacer todo eso que está allá ¿no? igual a centro y dis radio sería igual a new longitud de el centro punto distancia con el punto en el círculo bueno entonces de nuevo conceptualmente eso funciona muy bien y efectivamente ya no tengo que hacer todo esto acá simplemente yo digo ¿sabe qué? voy a crear cambiémosle el nombre a esto para que no parezca que hay magia ahí arcana ¿no? voy a cambiar o sea voy a llamar al constructor que recibe dos puntos el programa el compilador es suficientemente inteligente para decir ah bueno usted me está pasando dos puntos entonces claro el constructor que tengo que llamar es el de los dos puntos y efectivamente toda la magia se hace y digamos que ahí no está mi problema hasta ahí todo aparentemente bien listo ¿por qué digo que es ingenua? entonces ¿qué fue lo que dijimos que es lo más importante de un constructor? que tiene que proteger las invariantes de la clase cuando yo escribo más de un constructor es muy sencillo que en algún momento se me olvide validar alguna invariante y es gravísimo que yo tenga una clase que cuando construyo los círculos con un punto y una longitud si se protegen las invariantes pero cuando lo hago con dos puntos no se protegen las invariantes porque en ese momento ya no puedo tener la garantía de que todos los círculos están creados correctamente entonces alguien podría decir ay Carlos pues es una bobada simplemente copias y pegas de tu constructor de arriba a tu constructor de abajo y se acabó obviamente qué tan grave puede ser hacer copiar y pegar y listo ya tenemos dos constructores que protegen sus invariantes entonces hay otra cosa importante que tienen que saber hay un principio que se llama dry y dry son las siglas de don't repeat yourself y es un llamado a la sí como tengan en cuenta que cuando uno empieza a repetir las cosas es muy muy fácil que ustedes o un compañero de equipo o ustedes después de volver de vacaciones ya se les olvidó bueno es infinitamente sencillo que a la gente se le olvide hacer las cosas cuando tiene que repetirlas muchas veces entonces lo mejor que es eviten la repetición entonces qué vamos a hacer listo de alguna manera vamos a nombrar uno de los constructores como el constructor primario y básicamente lo que significa un constructor primario es que es el constructor del cual todos los otros constructores van a depender ¿sí? entonces ese constructor primario es en donde yo voy a proteger mis invariantes ahora de nuevo ¿por qué este es el constructor primario y no otro? porque yo lo escogí como mi constructor primario puede ser que pase que ustedes al principio no sepan cuál debería ser el constructor primario hagan diferentes pruebas y miren qué es más natural para ustedes dónde es más sencillo si o sea no hay una magia arcana que diga este es el constructor primario sino simplemente es donde sea más fácil que ustedes protejan las invariantes y que sea fácil que los otros constructores dependan de ese constructor entonces listo yo voy a hacer este mi constructor primario técnicamente podría ser el otro pero en este caso como tengo el método de distancia el más sencillo de hacer el constructor primario es este listo y qué y qué hago para que mis constructores dependan de mi constructor primario entonces hay una palabra mágica que me permite que este constructor llame al a otro constructor de mi clase y es con la palabra this que antes ya habíamos visto como como el objeto en el que yo estaba construyendo cuando le pongo paréntesis es otro constructor dentro de mi clase y lo que tengo que pasarle aquí son los parámetros de mi nuevo constructor entonces ya habíamos dicho que mi parámetro recibe un punto y recibe una longitud entonces el punto ya lo tengo y la longitud la saco de acá longitud y de nuevo acá llamamos centro punto distancia y acá punto en el círculo entonces con esa sola línea de código estoy diciendo ok cuando usted quiera construir un círculo con un punto y otro punto listo calcule la longitud de esta manera y llame al constructor que recibe un punto y una longitud y haga el código como está allá arriba y como este como este constructor se llama y este constructor protege las invariantes entonces estoy seguro que cualquier círculo que yo cree sin importar cómo lo cree va a proteger sus invariantes entonces todo lo importante de eso es este disco con paréntesis cada vez que vean primero que es importante llévense en la cabeza que pueden escribir más de un constructor eso es super mega importante y llévense en la cabeza que siempre que construyan escriban un constructor traten de que ese constructor llame a otro constructor y si ese constructor protege sus invariantes y todos los constructores los llaman a él pues de alguna manera ese se vuelve el constructor primario de la clase de ustedes la sintaxis es un poco rara al principio uno como que si se ve rarísimo como porque aquí diz punto y aquí diz paréntesis pero de nuevo con los ejercicios y con escribir los ejemplos se vuelve como más natural tienen ejercicios en en el material pues para que puedan poner esto en práctica pero bueno ese es el concepto de alguna manera de los múltiples constructores y como les digo eso no se fuerza de alguna manera es algo que uno se va dando cuenta si es útil o no es útil y a veces se vuelve claro cuando uno empieza a escribir código así en que yo digo ay sabe que este círculo me toca crearlo de otra manera diferente ya no sé ni siquiera que estoy haciendo pero bueno como oiga no claro acá no tengo este círculo pero tengo estas cosas ah bueno puedo hacer esto y ahora si puedo llamar al constructor y ahí donde uno dice sabe que todo esto que hice lo puedo volver un nuevo constructor si entonces de alguna manera el dominio es el que me indica si mi tipo de dato debe o no debe tener más de un constructor entonces más allá de que lo fuercen es como si ustedes se encuentran en una situación en donde dicen esto debería tener otro constructor pues que sepan que se puede hacer y que tengan claro cuáles son las mejores prácticas al respecto y como siempre la sintaxis pues eso es algo que uno puede buscar de referencia se lo pueden preguntar a chat gpc le pueden preguntar a otra persona pero lo importante es como el concepto y este concepto de que siempre escojan un constructor primario y que hagan que todos los constructores dependan dependan de él ahora yo puedo hacer muchas más cosas después de llamar a esto puedo hacer más cálculos puedo hacer más cosas no sé cada constructor puede hacer lo que quiera digamos que esto no tiene que ser lo único que hay ahí pero como esto llama al lugar donde se protegieron las invariantes de nuevo yo puedo estar tranquilo en ese momento en que estoy empezando a hacer más cosas ya sé que los parámetros son válidos y ya puedo utilizarlos como si fueran válidos en este caso pues no hay nada que tenga que hacer después de llamar a mi constructor pero para que sepan que eso es válido de alguna manera bueno esa es la segunda cosa importante de constructores entonces primera pueden validar las invariantes y no solamente pueden yo les digo deben proteger las invariantes puede haber casos en donde no haya invariantes pero eso no significa que no hay que pensar si hay o no invariantes y si necesitan construir si necesitan dos constructores está bien no solamente está bien sino que como les digo es deseable hay líneas a veces en donde no es claro si debería ser un constructor o debería ser otra cosa pero que sepan que existe existe esta posibilidad digamos que pasa que puede pasar para que yo no quiera un constructor que de alguna manera aquí estoy diciendo que círculo tiene una relación estrecha con puntos y con longitudes puede ser que yo no sé digamos que cree un constructor que dependa de archivos entonces cada vez que yo creo un círculo necesito tener una manera de leer archivos y de alguna manera las clases deberían ser como lo más autocontenidas posibles entonces un círculo no tiene nada que ver con un archivo puede ser que hayan archivos donde haya información que yo después quiera transformar en puntos pero sí hacer un constructor que reciba un archivo para crear un círculo es como mezclar dos cosas que tal vez no deberían estar mezcladas sin embargo puede ser que tiene sentido escribir un método que coja un archivo y vuelva un círculo pero eso ya es demasiado filosófico entonces de nuevo lo importante es que sepan que se puede construir más de un círculo y que si ven la sintaxis sepan que carajos está pasando ahí bueno el tercer punto que es fundamental en todo esto y con eso casi acabo el tema de constructores es una cosa que se llaman javavins entonces resulta que javavins es otra de esas cosas que alguien se inventó era muy buena idea y los programadores nos hemos encargado de volverlo una cosa terriblemente horrible entonces ¿qué pasa? hay una cosa hay un estándar hay una ¿qué nos llama un estándar? bueno hay una cosa que alguien dijo ok un javavin es una clase que tiene un constructor vacío un constructor que no recibe ningún parámetro y acuérdense que si yo no escribo el constructor el compilador lo escribe por mí y a cambio de eso tiene unos métodos que se llaman getters y setters los getters ya los habíamos visto y los setters son esta cosa que está acá entonces si ustedes se dan cuenta es un método que básicamente le da un valor a uno de los atributos de la clase y hay un setter por cada atributo y hay un accesor por cada atributo y ya les había hablado que antes todo se llamaba get de hecho para un javavin es importante que exista un método que se llame getX si ustedes le cambian el nombre pues no es un javavin entonces esto que ven aquí es un javavin entonces ¿qué pasa? que cuando yo voy a crear un punto ya no lo creo de esta manera sino que tengo que primero crear el punto con el constructor vacío y después decirle setX y después decirle setY y listo ya tengo un punto válido y ya lo puedo utilizar eso por sí solo se ve súper inocente es como esto no puede ser tan malo es simplemente una manera distinta de crear los puntos entonces ¿qué pasa? de nuevo entonces cuando se crearon los javavins había una muy muy buena razón para hacerlo y era que querían que ciertas herramientas automatizaran el código de la gente entonces si yo voy a usar una de esas herramientas entonces claro utilicen javavins porque la herramienta se los exige pero en alguna parte la gente empezó a creer que todo tenía que ser un javavin y la gente escribe en muchos casos el código sin pensarlo literalmente dicen necesito un punto listo los atributos son x y y le voy a decir al id que me escriba getters y setters porque así se hacen las cosas y esto es infinitamente inferior a escribir el punto como lo teníamos antes de hecho con punto tal vez no es tan grave pero digamos con círculo sería increíblemente grave porque donde protejo las invariantes de de una clase cuando tengo setters si cuando tengo esta manera de darle valor donde protejo las invariantes lo protejo dentro de zx o lo lo protejo dentro de zy entonces alguien podría decir como no pues proteja dentro de zy porque primero llaman a zx después llaman a zy entonces en ese momento todos los valores tienen tienen un valor pero no es cierto si yo podría llamar a zx antes que zy entonces ya no puedo tener una garantía de cuál es el último método que se llama alguien podría decir no pues póngalos en los dos entonces si en zy pregunte si los dos atributos ya tienen un valor y valíelos y en zx repítalo pero de nuevo la repetición nunca es usualmente la ventaja nunca es deseable se vuelve engorroso y como se vuelve engorroso la gente lo tiende a olvidar y el otro problema gravísimo es que yo escribo código así y miren que en ninguna parte es claro que se me está olvidando llamar a zx si no hay nada en el código que me diga que ese código no tiene sentido obviamente un punto tiene dos valores debería darle valor a los dos y de nuevo en el código no está si yo trato de ejecutar el código puede ser que en algún momento me diga oiga bueno de hecho miren peor aún aquí algo trató de hacer sin esa x pero es un error estoy construyendo un punto con un solo atributo entonces los javavins son pésima pésima idea y de nuevo esta es la parte en donde tengo que ser un poco les tengo malas noticias van a encontrar van a encontrar muchísima gente que solo conoce de javavins y todo lo va a escribir como un javavin a pesar de que son inferiores entonces volvamos a nuestro punto porque un constructor con parámetros es infinitamente mejor porque miren que aquí es claro que necesito dos valores si yo trato de hacer esto el compilador no me deja me dice oiga se le está olvidando pasarme uno de los valores que usted necesita para crear un punto entonces de nuevo hay un montón de errores que son imposibles si yo tengo un constructor que me dice un punto tiene dos valores si no hay no hay excepción a esa regla entonces pues nada super cool que yo tenga que yo tenga esa opción de que el código me ayude a evitar errores dentro de todo mi código si toda una cantidad de errores se evitan por eso y acá es claro donde protejo las invariantes donde protejo las invariantes en el constructor si de nuevo en los setters es muy engorroso tratar de de estar seguro que estoy protegiendo mis invariantes entonces java beans muy mala idea a menos que tenga una herramienta que me obligue a usarlos y si tienen una herramienta que les obligue a usarlos hay hay maneras de evitar como mitigar los problemas que tienen que tienen esos esos tipos de datos así con java beans eso se sale del alcance de nuestro bootcamp pero lo importante es sepan que van a encontrar mucho código que usa java beans porque si sin ninguna buena razón y pues eso está mal yo creo que eso es una muy 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 mala idea y el código que ustedes hagan es infinitamente mejor si no utilizan ese estándar y crean sus tipos de datos de la manera correcta como les digo el día que tengan que lidiar con herramientas que exigen java beans ese día pueden buscar documentación de cómo mitigar los problemas o buscan a un amigo y le preguntan o lo hablan con alguien del trabajo de ustedes pero como el 99% de las veces uno no utiliza bueno no mentiras no 99% de las veces porque realmente hay muchas veces que si se utilizan herramientas de estas pero bueno el 60% de las veces en donde no tiene nada que ver por favor acuérdense que lo normal entre comillas es crear un constructor que reciba el mismo número de atributos como parámetros eso es lo que debería ser normal y los java beans deberían ser lo que no es lo que no es tan normal dime Alicia Carlitos una pregunta pues yo sé que ya estamos terminando pero y el tema de la sobrecarga de constructores es esto es esto de hacer más de un constructor eso técnicamente como Alicia dice técnicamente cada vez que yo escribo un método que se llama igual a otro pero tiene diferentes parámetros eso se llama sobrecarga entonces la sobrecarga de constructores no es más sino crear un constructor con otros parámetros y eso es válido eso se puede hacer y la parte que uno no le dicen usualmente en los libros es esta idea de siempre es importante que ese constructor sobrecargado siempre debería llamar al constructor original vamos a llamarlo y volverlo como el constructor principal que todos dependan de él pero es básicamente ese concepto con un nombre más sofisticado Alicia pero no no hay mucho más que decir de la sobrecarga de constructores o no sé si tenías algo en la cabeza sobre sobrecarga de constructores si crees que no mencionamos no pues lo que pasa es que como hace rato pues no no estaba como volviendo a practicar cosas de de Java en Kotlin pues uno como que como que todo es como muy flexible incluso yo no volví a ser varios constructores sino como que se pueden dejar inicializadas cosas en el mismo constructor por así decirlo en un parámetro pero mira que no es lo mismo en este caso literalmente estoy haciendo dos maneras diferentes de construir círculos esto no lo podría hacer con un valor por defecto pero si hay otros hay otros lenguajes que tienen otra manera de generar diferentes constructores pero esto esto si tendrías que hacerlo en Kotlin o en Java de todas maneras que yo pueda construir un círculo con dos puntos o con un punto en la longitud eso eso requiere un constructor diferente y estoy seguro que Kotlin debe podértelo permitir ah no si seguro si no lo que yo yo te estaba diciendo es que digamos casi siempre que uno como que coloca los parámetros como que todos y uno incluso puede colocar los convierte como en opcionales porque uno los inicializa entonces uno decide ciertas cosas y pues de pronto en el mismo constructor hace cosas más raritas pero casi nunca tengo varios constructores en Kotlin entonces estaba ahí como pensando en eso pero tú tú tranquilo volvamos a otro punto no es porque Kotlin sea diferente de Java es porque el dominio donde has trabajado tal vez no tiene una manera natural de escribir diferentes constructores que no tengan parámetros que tengan un valor por defecto pero el concepto se aplica se aplica igual pero sí a esto la forma sofisticada de referir a esto es sobre carga de constructor entonces bueno hoy vimos tres cosas súper mega importantes no no acabamos de ver todo lo que estaba en el material entonces pues miraremos cómo terminamos esto como les dije yo no tengo afán si ustedes no tienen afán entonces pues tal vez nos vamos a morar un poquito más pero bueno pero las tres cosas que vimos súper importantes son la protección de invariantes en nuestras clases que como les digo es la habilidad más importante que deberían aprender de este bootcamp de verdad que esto haría mucho más robusto el software que el mundo ejecuta y es muy triste de verdad imaginarse que el software que se escribe a veces no tiene estas garantías y eso significa que puede fallar en cualquier momento y bueno hay un montón de problemas relacionados con eso esta semana no sé si vieron lo de Windows lo de Windows tiene que ver con manejo de errores no exactamente con estas cosas aunque hasta tal vez hay un hay un caso en que uno podría decir que todo el problema que están teniendo están teniendo tiene que ver un poco con con esta cosa de las invariantes pero bueno si el software como ustedes han dado cuenta cuando falla genera genera caos genera problemas genera un montón de situaciones entonces está en nosotros escribir la mejor versión del código que podamos y una parte importante de eso es la validación de invariantes y como les digo es una cosa que no es normal la gente se lo se lo toma por sentado y si como que hacemos la vista gorda decimos como ay si yo sé que eso se debería hacer pero ay nadie lo hace entonces no lo voy a hacer bueno no sean ese ese programador existen las opciones de tener diferentes constructores hacer sobrecarga de constructores hay algunas reglas y alguna sintaxis para eso pero nada del otro mundo y la otra mega importante es que reconozcan que es un javavín y que tengan claro cuando no deberían usar un javavín y de nuevo la cosa es para el otro lado es solo se escribe un javavín cuando algo me pide que sea un javavín y de hecho como les digo hoy en día inclusive es que yo hace mucho tiempo no tengo que escribir un javavín pero hasta creo que las herramientas mismas tienen una forma como de mitigar un poco como todas todos los dolores de cabeza pero bueno de nuevo cuando no usen herramientas con javavín esto es lo que para ustedes debería ser natural y como les digo van a encontrar muchísimo código de gente que escribe javavín y ustedes se van a preguntar pero no entiendo por qué usan un javavín y seguramente la respuesta si tienen que preguntárselo es no deberían haberlo escrito y deberían reescribir el código de esta manera por todas las ventajas que hemos hablado pero bueno entonces danos una pregunta que pena por ejemplo cuando tienes una clase como medio tonta tipo pollo pues tampoco es válido o hay que recomiendas esto al menos valida que los parámetros no sean nulos eso ya pero no obviamente hay clases hay clases Alicia que no tienen invariante eso lo tengo súper claro y es como si no tienen invariantes listo no hagas nada esto ya es proteger invariantes no que yo garantice que mis atributos no sean nulos de hecho es la invariante más más importante seguramente ya solo eso ya es un montón y ¿estábamos hablando de centers o estábamos hablando de de no estábamos hablando de los javabins o sea porque yo estaba diciendo que si uno tiene un pollo pues los pollos tampoco deberían ser tampoco deberían ser javabins un pollo básicamente es una clase que simplemente si tiene información y ya digamos no tiene ningún ningún método sofisticado como ay si los puntos pueden tener distancias sino simplemente de alguna manera es como ok yo metí unos datos ahí para llevarlos juntos aún así Alicia es pésima idea porque va lo mismo ¿no? listo usualmente la gente que hace un javabin jamás valida nada en los teters entonces no estás validando al menos que que los datos sean nulos y si por alguna razón lo haces de nuevo ¿qué pasa? tengo tengo un pollo que tiene seis atributos y yo voy escribiendo y valide o sea si setie cuatro y se me olvidó que son seis el código no te lo va a decir en ese momento cambio un constructor que tenga seis objetos pues sí el constructor te obliga a acordarte como oiga acuérdese este pollo tiene seis parámetros y usted me está pasando cuatro esto ¿sí? el compilador te dice este pollo no está bien armado si yo tengo seters entonces seteo cuatro y puede ser que algún día me entere que lo seteé mal puede ser que que me estalle de inmediato pero puede ser que no puede ser que me estalle doscientas líneas de código después donde yo digo pues pucha esto estalló acá pero no sé por qué y me tengo que empezar a regresarme entonces no es infinitamente mejor tener un constructor que te diga esta es la manera válida de construir objetos de este tipo de datos entonces si no aún cuando sean clases sencillas básicas lo más x de lo más x es mejor usar algo que no sea un javavín y si la respuesta es ay es que es muy tentador que el el IDE hace los métodos por mí el IDE también escribe los constructores por ti entonces es simplemente darle primero genere el constructor y después darle genere los getters es un clic más pero digamos que no es no es más terrible y de nuevo no se ganan un montón de cosas evitando evitando esos setters entonces bueno mi recomendación sería para todas las clases por más sencillas que sean hagan eviten los javavins definitivamente y lo que te digo hay una discusión de ok qué pasa si yo tengo una herramienta que utilice javavins entonces de nuevo hay una manera en que yo puedo mitigar ese riesgo básicamente yo me encargo de que haya una capa que utilice el javavín pero después de esa capa yo cojo ese objeto y lo decoro de alguna lo decoro con una clase decorator que evite todos esos males y para el otro lado en el código yo creo mis clases con una clase decorada bonita y cuando se la voy a pasar a la capa de persistencia o donde sea que emite el bin entonces extraigo la información a un objeto de estos javavins y sí pero hay formas de mitigarlo definitivamente y para todo lo demás sí olvídate de usar un javavín prohibido o sea que para hacer un resumen básicamente las clases deberían tener constructor y el constructor debería ser lo suficientemente claro para decirme exactamente qué hay por dentro de la clase y deberíamos evaluar la existencia de las invariantes para decirle a quien lo esté construyendo porque de pronto no lo está haciendo también sí pero entonces por encapsulamiento o sea mira este constructor ¿no? este constructor no implica que lo que hay por dentro son dos puntos entonces todo lo que dijiste está bien excepto la parte para saber qué hay por dentro a mí no me importa qué hay por dentro ¿no? a mí lo que me importa es oiga cómo construyo un círculo y cómo obtengo los métodos que yo necesito cómo estaba eso por dentro no me interesa y puede ser que eso cambie en el futuro ¿sí? entonces lo importante es como ok ¿qué necesito para construir un círculo? no sé cómo está hecho por dentro pero sé esto es lo que yo necesito para construir un círculo ok eso es súper importante y garantizar de alguna manera que después después de que yo lo construí ese círculo tiene unas invariantes y de nuevo eso significa que yo escribo un método que reciba un círculo y no se me tiene que ocurrir validar el círculo ¿sí? y de nuevo ¿no? esa clase círculo puede caer en manos de miles de personas de hecho ¿cuántas personas han usado la clase string de Java? pues millones y todo lo que yo pueda proteger dentro de ese string favorece a las millones de personas que usan string entonces obviamente puede ser que nosotros nunca escribamos una clase que usen millones pero solo con que yo la escriba y una persona de mi equipo la use de nuevo ya no le tengo que decir a esa persona oiga acuérdese de validar este objeto porque ya lo estoy haciendo yo en el tipo de dato y de verdad no se imaginan lo robusto que o sea lo si lo robusto que termina siendo el software cuando cuando estas cosas pasan que oiga nadie se tiene que acordar de validar un círculo porque todos los círculos son válidos esa vaina de verdad es muy 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 poderosa en software y como les digo como industria ese es un mal terrible que tenemos a la gente no le enseñan de hecho yo les cuento en la universidad nadie me habló nunca de esto de validar parámetros en los libros de programación que yo leí nadie le dice a uno le dicen a uno si usted quiere así lo puede hacer pero lo mencionan como si fuera una vaina como si como pasajera y después no hay ejemplos que lo utilicen entonces si se vuelve una de esas cosas que es como como oiga yo alguna vez recuerdo que vi algo parecido pero es que nadie lo utiliza si y los ejemplos no lo utilizan y entonces parece verdad como si fuera una idea que uno puede si como ay si lo que usan los hippies lo si esa gente que es toda loca de programación esas son las cosas que hacen y literalmente yo me acuerdo en un trabajo que yo tuve la gente la gente leía mi código y yo siento que me miraban con cara de Carlos con sus ideas hippies y es como pues no es tan hippie y lo que les digo es que como industria creo que fallamos en recordar a la gente la importancia de esto entonces de nuevo abran un tutorial básico de programación y busquen cuantas veces menciona la palabra validación de parámetros no lo hacen si es como es terrible y lo que les digo libros que yo he leído que uno diría otra vez los libros tienen como un proceso editorial y eso lo mencionan una vez como ah mire esto se puede hacer y ya pero como les digo lo mencionan tan rápido y después no lo vuelven a usar que uno se lo olvida entonces pues uno llega al trabajo y nadie lo usa y uno se siente raro de usarlo pero no pues ojalá que esto les les ayuda a que ustedes sean parte de del cambio que necesita esta industria entonces bueno ese es mi discurso un poco acalorado sobre validación de parámetros y porque espero que lo hagan siempre entonces como les conté hay un poco más de de temas de de tipos de datos los veremos la siguiente sesión sin problemas se nos va a alargar un poquito el bootcamp pero pues espero que eso no sea problemático para nadie uy yo no sé desde hace cuánto no estoy compartiendo pantalla pensé que estaba compartiendo pantalla pero bueno no recién recién dime recién si estabas compartiendo pantalla no sé tal vez si lo detuve pero bueno entonces nada dejemos hasta aquí obviamente los primeros tres los primeros dos ejercicios del capítulo tienen que ver con esto y como les decía esto un poco complementa lo que estaban haciendo en el otro lado porque en el capítulo de tipos de datos hay un ejercicio que dice hagan una clase en longitud entonces si hacen ese ejercicio en longitud ahora pueden enriquecer ese ejercicio agregando la protección de invariantes y en el capítulo de tipos de datos algo de hacer una clase fracción ahora lo pueden enriquecer diciendo ah ok sí entonces de alguna manera pueden hacer los ejercicios de los dos capítulos como un poco como a la mano y como les digo coordinaremos para hablar de de los temas que faltan sobre todo hay un jueguito que quería que que hiciéramos entonces sobre todo me interesa que que dejemos la parte estructural del jueguito pues para que puedan divertirse un rato pero bueno miraremos cuál es el mejor momento para eso pero bueno mientras tanto muchas gracias que pasen feliz noche descansen gracias carlos hasta luego y y y y y Gracias.